El camino, Miguel de Libes, capítulo final. El quesero, a pesar del estado de ánimo de Daniel, el mochuello, se sentía orgulloso de su decisión y de poder llevarla a cabo, lo que no podían otros. La víspera habían recorrido juntos el pueblo, padre e hijo, para despedirse. El chico se va mañana a la ciudad, tiene ya once años y es hora de que empiece el grado. Y el quesero se quedaba plantado mirándole a él como diciendo, ¿qué dice el estudiante? Pero él miraba al suelo entristecido, no había nada que decir, bastaba con no vencer. Pero en el pueblo todos se mostraban cariñosos y muy cordiales. Casi todos le daban palmaditas en el cogote y expresaban sin rebozo sus esperanzas y buenos deseos. A ver si vuelves de tu nombre. Bien, muchacho, tú llegarás a ministro y daremos tu nombre a una calle del pueblo. La guindilla mayor fue una de las que más se alegraron de la noticia de la marcha de Daniel, el mochuello. Bien te viene que te metan un poco en cintura, hijo. La verdad, ya sabes que yo no tengo pelos en la lengua. A ver si en la ciudad te enseñan a respetar a los animales y a no pasear en cueros por las calles del pueblo. Y a cantar el pastora divina como Dios manda. Don José, el cura, que era un gran santo, le dio buenos consejos y le deseó los mayores éxitos. A la legua se veía que tenía pena de perderle. Y Daniel, el mochuelo, recordó su sermón el día de la Virgen. Don José, el cura, dijo entonces que cada cual tenía un camino marcado en la vida y que se podía renegar de él por ambición o sensualidad, de forma que un mendigo podía ser más rico que un millonario en un palacio. Al recordar esto, Daniel, el mochuelo, pensó que él renunciaba a su camino por la ambición de su padre y contuvo un estremecimiento. El moñigo no había querido despedirse porque Roque bajaría a la estación la mañana siguiente. Le abrazaría en último extremo y vigilaría si sabía ser un hombre hasta el fin. Con frecuencia le había advertido. Al marcharte no debes llorar. Un hombre no debe llorar aunque se le muera a su padre entre horribles dolores. Daniel, el mochuelo, recordaba su nostalgia su última noche en el valle. Dio media vuelta en la cama y de nuevo atisbó la cresta del pico rando iluminada por los primeros rayos del sol. Y cuando empezó a vestirse, le invadió una sensación muy vívida y clara de que tomaba un camino distinto del que el señor le había marcado. Y lloró al fin.